Lo más fácil que te puede pasar sí que es ser artista no es nacer en un pueblo tan pequeño. Juan vivía aquí. A veces lo hablamos ella y yo, pasa una cosa curiosa que es como si no hubiera pasado el tiempo. Él nos enseñaba coreografías tipo videoclip. Chica desde aquí, desde el chin chin, para hacer esto, ¿vale? Un chaval que bailaba flamenco como yo y un día decidió poner sus clases él. Y gracias a eso yo empecé a construir lo que soy ahora, pero no es muy normal. No tenía compañeros que preguntaran qué quiere ser de mayor y dijera, encantante o bailarín o las dos cosas. La gente de mi alrededor lo veía como algo imposible y algo incluso fantasioso y algo incluso ridículo. ¿Qué te vuelve el feroz? ¿Qué pasa, chocho? Toma. Es que vengo. ¿Tú recuerdas esto? ¿Tú te acuerdas de eso? Las Kardashian de Huetortaja. ¡Qué horror! Pero además echamos un buen rato. Nosotros. ¿Pero por qué estábamos tan uniformadas en el orterismo? O sea, todas éramos orteras, todas combinadas. Pero es que en aquellos años éramos súper modernas. Con trí, más tacón y más zapatos y chúpame la punta y más collares de bola. ¿Qué? ¡Ah! Sí. Aquí ya era otra cosa, ¿sabes? Choni, pero bueno, ya un poco ya tenía un pase. Este flequillo no tiene pase, por ejemplo. Para que te des tu cuenta que se parece un poco a mi vida de ahora, ¿sabes? Que yo siempre he sido como un poco chupipandis. Me ha encantado la chupipandis de mujeres toda mi vida. Mira, si cuando yo digo yo soy aquella niña de la escuela es porque era un cuadro muy grande. Luego conmigo se metían, que yo era muy exagerada y no sé qué. Pero súper pioneras, tío. Cuando nosotras bailábamos aquí en Güentor no había mucho baile en España. De urbano, digo. En Barcelona, nada más. Gracias. Gracias.